La tabla de posiciones, ¿es este el momento para sacar la calculadora y entrar en pánico? Yo creo que todavía falta un poquito para eso, pero tenemos que revisar nuevamente después de la fecha 6 en qué puesto acabó cada selección y qué resultados se tienen que dar para que todo esto se mueva en el partido del martes. De abajo hacia arriba, como siempre, Venezuela tristemente perdió. ¿Qué? Me conseguí un perrito demasiado lindo, se llama Néstor, vacílatelo. ¿Pasa por encontrar el perrito, hermano? Mira, ¿qué coño de madre te pasa a ti, loco? Este perro es mío. Este perro es mío, estás loco, me lo conseguí yo. ¿Dónde lo compraste? Bueno, mamá huevo, me lo conseguí. ¿Qué, mamá huevo? Es petejo, te pica el culo. Este perro es mío, loco. Este perro es mío. Así que no van a poder salir del último lugar, al menos por ahora. Venezuela décimo, cuatro puntos, dos derrotas seguidas, hace cuatro partidos que no ganan. Y siguen con el terrible récord de que son la selección que menos goles marca en la eliminatoria. Y apenas cuatro goles en ocho partidos. O sea, tienen que pasar dos partidos para que Venezuela al menos marque un gol. Que con todo eso hayan ganado un partido es casi un milagro. Y recuerda que con OneFootball, ¿cómo, cómo? Podrás seguir las noticias y resultados de tu selección durante este mes de eliminatorias. Y también podrás mirar partidos de la Liga MX totalmente gratis todas las semanas para Sudamérica. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Ahora a Venezuela le toca otro reto complicado. El jueves Venezuela va a jugar contra Paraguay. Paraguay que está en el sexto lugar. Si Venezuela le ganara a Paraguay, empataría a Chile en puntos. Pero aún se terminaría quedando bastante abajo en la tabla. Y vamos a ser sinceros, es poco probable que Venezuela le gane a Paraguay de visita. Si Venezuela pierde, pues queda en el último lugar. Y si empata, también. Porque Bolivia le saca dos puntos. Noveno lugar, Bolivia. Seis puntos. De haber sacado un resultado mucho mejor contra Uruguay. Algún empate. Estarían empatados con Chile. Pero ya sabíamos que lo más normal era que Bolivia pierda contra Uruguay de visita. Y es probable que esto se repita ahora. Porque Bolivia tiene que ir a visitar a Argentina. La gran mayoría de la gente, por no decir el 99%, cree que Argentina le tiene que ganar a Bolivia. Sin muchos contratiempos. Bolivia se quedaría con seis puntos. Y en caso se dé el milagro de ganar, llegarían hasta los nueve. Empezarían a pelear por el sexto lugar. Chile, octavo lugar. Cinco partidos seguidos. Y a Chile sin ganar. Y es probable que esto todavía se alargue. Porque Chile tiene que jugar contra Colombia de visita. Chile ganándole a Colombia de visita es algo que no se suele ver mucho. Y tomando en cuenta que Colombia está quinto lugar. Y que Colombia viene de tres empates seguidos. Están casi que en la obligación de ganar delante de su gente público. Chile diera la sorpresa, llegaría hasta los diez puntos. Y empataría con Colombia. Así de pegada está la cosa también. Pero si Chile pierde o empata, se terminaría quedando abajo igual. O en todo caso, a lo mucho, empataría a Perú. Séptimo lugar, la selección peruana. Ocho puntos. Finalmente podemos decir que Perú ya no está entre los tres últimos lugares. Pero están ahí nomás. No tenemos que dejar de mirarlos. Y ahora sabiendo que tenemos que ir a jugar de visita contra Brasil. Con todos los problemas que eso puede traer de por medio. Como ya vimos que le pasó a Argentina. Quedan dos días todavía para el partido. Hay tiempo para hablar de eso, pero vamos a ser sinceros. La gran mayoría de gente piensa que Perú a Brasil de visita no le va a ganar. La última vez que Perú consiguió un resultado que no fue una derrota contra Brasil. Fue allá creo que por el año 2001. Exactamente hace 20 años. Perú llega sin Guerrero. Lo cual creo que no es tan catastrófico. Siempre y cuando tuviéramos algún delantero más convocado. Sin Sergio Peña. Y como saben, no es posible convocar más jugadores por el tema de la burbuja. Así que Perú tiene que ir con lo que tiene y se acabó. Si Perú diera la sorpresa empatándole al menos a Brasil. Llegaríamos a 9 puntos. Nos posicionaríamos bastante bien por encima de Chile. Que tiene que visitar a Colombia. Bolivia que probablemente pierda. Y Venezuela incluso ganando no nos va a alcanzar. Sería el resultado de la fecha. Obviamente Perú tiene que ir pensando en intentar sacar los puntos. Pensar en ganarle a Brasil de visita en una situación así. Es como intentar atravesar el río Rimac en una balsita de madera. Tal vez no sea imposible si eres muy muy bueno y tienes mucha mucha suerte. Pero no podemos esperanzarnos en eso. Un empate sería el mejor resultado para Perú. Y si Perú pierde, pues se queda con sus 8 puntos. Suponiendo que Chile no gane y que Bolivia tampoco. Nos mantendríamos en nuestro séptimo lugar. Eso sí, esperar que Paraguay no se despegue. Y Paraguay que está en el sexto lugar. Tienen 8 puntos empatados con Perú. Solamente por diferencia de goles tan arriba. Por el resto estamos bastante iguales. Pero Paraguay lleva 5 partidos sin ganar. Y Perú de sus últimos 3 partidos ha ganado 2. Y ahora Paraguay tiene que recibir a Venezuela. Los peruanos tenemos que ponerle todas las velitas que tengamos en nuestras casas. Rezarle a todos los santos. Fusionar la chamanería con la santería. Y esperar que Venezuela al menos le saque un empate a Paraguay. Paraguay viene con dudas. Paraguay hace 6 partidos que no sabe lo que es ganar. Y Venezuela viene bastante mal también. Pero Venezuela podría intentar jugar con esa necesidad de los paraguayos. Paraguay está bastante como Perú cuando no ganamos de local. Están con el nerviosismo de que tienen que ganar de local a Venezuela. Sí o sí porque si no la confianza de la gente se va a venir al piso. Si Paraguay ganara este partido serían hasta los 11 puntos. Si Colombia no le gana a Chile pasarían a Colombia. Se pondrían en el quinto lugar. Tenemos que rogar que Venezuela no pierda con Paraguay. Es el partido que más tenemos que estar viendo. Colombia quinto lugar 10 puntos. Colombia recibe a Chile en un partido bien complicado. Sobre todo porque Chile creo que junto con Colombia es de las selecciones que en cuanto a juego son de las que más han crecido. Las que mejor están desarrollando. Que los resultados no los han acompañado es cierto también. Colombia 3 empates seguidos. Pero Colombia es una de las selecciones después de Brasil y después de Ecuador que más goles marcan. Tienen 13 goles a favor pero también son la segunda más goleada junto con Perú. Les han hecho 15 goles. La defensa de Colombia no está bien. Si le ganaran a Chile llegarían hasta los 13 puntos. Empatarían a Ecuador. Ecuador que también va a tener una fecha bien complicada. Y con eso vamos ahora a Uruguay cuarto lugar. Y Uruguay va a tener un duelo directo con Ecuador. Ecuador va a visitar a Uruguay. Y Ecuador tuvo dos localías seguidas. Una la ganaron. Una la empataron. Jugando con 10 eso sí. Uruguay tiene que buscar ganar este partido de local como sea. Así es que quieren asegurar no pelear por el repechaje otra vez. Pero ojo que Ecuador como recuerdan ya le ganó a Uruguay en el pasado en esta eliminatoria. De local eso sí. Pero ahora los ecuatorianos están esperanzados en sacar un buen resultado. Porque supongo que también se dieron cuenta que Uruguay no está bien. Uruguay jugó mal contra Perú. Contra Bolivia ganaron. Pero Bolivia con Marcelo Martins fue capaz de hacerle dos goles. A una defensa que se supone debería ser de las más complicadas. Y si Uruguay cumpliera su trabajo, ganara de local, llegarían hasta los 15 puntos. Pasaría en Ecuador. Pero en caso no lo hagan, corren cierto riesgo de que Colombia, si le gana a Chile, los pasen la tabla y los manden al quinto lugar. Ecuador tercer lugar con 13 puntos. Los ecuatorianos, como les digo, bastante esperanzados en poder sacar adelante un partido de visita que tanto les está costando también. Y ver si pueden terminar la fecha triple, pues invictos, sin derrotas. Sacar 5 puntos de 9 en una fecha donde jugaste contra Chile, contra Uruguay y contra Paraguay yo creo que es un buen negocio. Si Ecuador ganara, llegaría hasta los 16 puntos y se metería sí o sí en el bombo de los top 3 que van a ir al Mundial. En caso no, es un duelo directo, ya saben. Ecuador sería el cuarto lugar, aunque Colombia, bien complicado que los pase en diferencia de goles. Argentina segundo lugar. 15 puntos. Pero tienen que tomar en cuenta que Argentina tiene un partido menos. Igual que Brasil por el partido que no se jugó. Dicen que le van a dar los 3 puntos a Argentina, pero eso va a verse de aquí todavía a 6 días máximo. No se soluciona aún. Y Argentina la tiene pues bastante fácil. Están recibiendo a Bolivia. Tiene mucho mérito lo que hizo Bolivia contra Uruguay, pero contra Argentina se espera que pase igual. Argentina tendría que ganar, tendría que llegar a los 18 puntos y quedarse con el segundo lugar bien amarradito. Y Brasil, igual que Argentina, primer lugar pero con un partido menos. 21 puntos y por ahora van a seguir invictos hasta que la FIFA decida si les dan el partido por perdido o no. Brasil recibe a Perú. Lo más probable es que Brasil gane. Perú tendría que hacer la proeza de la fecha empatándole a Brasil. Y seguramente Argentina, Ecuador están deseando que Perú haga el milagro. Pero los que más lo necesitan son los propios peruanos. Como les dije, la gran mayoría piensa que Brasil va a ganar. Brasil llegará a los 24 puntos. Y creo que ya está bastante claro que Brasil ya tiene, no digo uno, tiene ya los dos pies puestos en el Mundial de Qatar. Pase lo que pase, no se van a quedar eliminados. Así matemáticamente aún no estén, vamos, todos sabemos que Brasil va a ir al Mundial. ¡Hola! No te quitaré mucho tiempo. Solo paso a recordarte que si te gustó el video, suscríbete y comparte por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!